Nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra devoción, todo esto es Nuestra Fe. Asociación Virgen de Cocharcas, Huancayo Perú, en Milano, los invita este sábado 8 y domingo 9 de septiembre a la fiesta en honor a la Santísima Virgen de Cocharcas y también estaremos celebrando el Festival Intercultural Andino de Milano, Fiami 2012, tercera edición. Ven al Centro Deportivo de Vía del Recordo, número 58, Ángulo Ponte Nuevo, Milano. Artistas invitados directamente del Perú, Internacional Son del Perú, Alison del Perú, Rubi del Mantaro, Rosy la Yaullinita, Perlita de Tarma, Nele Bianco, y directamente de Huancayo, de Walter y Mariano Román Balbín, la Orquesta Nuevos Haces del Perú. Con mucho cariño, para Fanny Gutiérrez Araujo y esposo, Rolando Lazo. Este sábado 8 y domingo 9 de septiembre fiesta en honor a la Santísima Virgen de Cocharcas y también estaremos celebrando el Festival Intercultural Andino de Milano, Fiami 2012, tercera edición. Ven al Centro Deportivo de Vía del Recordo, número 58, Ángulo Ponte Nuevo, Milano.